Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico positivo. Suena un poco complicado, pero de la manera que se los voy a explicar, lo van a entender clarito. En la ciudad de Mercedes vive Guiomar. A ellos les gusta ir a la panadería y comprar unas masitas bien ricas. Con la plata de la compra de Guiomar, Gustavo el panadero fue a la tienda de ropa a comprar un regalito para su esposo. Con la plata que le pagó Gustavo, Leticia de la tienda fue a la peluquería. ¿Y sabes quién es la peluquera? Guiomar, ¿te acordás? Y ahí es donde se cierra el círculo económico positivo. Comprar localmente tiene un beneficio mayor. El dinero se mueve acá, se mantienen los empleos de la gente que conocemos y podemos contar con servicios y productos cuando los necesitamos. Yo digo, si vivís acá, está bueno que compres acá, ¿no?